La ciudad de México, los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos, fueron el escenario de diversos movimientos telúricos que lastimó su existencia misma el pasado mes de septiembre. Como hace 32 años, México fue sacudido. Aún las heridas están abiertas y no cicatrizarán. Hoy como entonces, no se olvidarán los momentos de angustia. Pero México vive, se reconstruye y se renueva. Como en su oportunidad lo dijo el director general de la Organización Mundial de Turismo, Taleb Trifay, México es un mundo en sí mismo, pero más aún, pronosticó, México es el futuro. La grandeza de México está en su diversidad de paisajes, de tradiciones, de cultura, en su cocina, pero sobre todo en su gente. Sus museos, sus comercios, sus redes de transporte, agua, luz, comunicaciones, trabajan con normalidad. La mayoría de los monumentos históricos, las playas, los museos, los restaurantes, los centros comerciales, están listos para recibir a los visitantes. Las heridas están abiertas, sí. Pero también hay una sociedad que trabaja diariamente para recobrar la normalidad, sin olvidar a los seres queridos perdidos. Saben que los separa el umbral de la muerte, pero también están conscientes de que los unen los recuerdos, las experiencias, el amor y la esperanza de reencontrarse en otro momento en un mejor lugar. Pero ahora la vida sigue, continúa, se mantiene. La Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo y todos atienden al público con normalidad, mientras que los teatros ofrecen diariamente su mejor función. Todos quienes habitan la Ciudad de México no se detienen, siguen. Saben que cada día es más diáfano con personas amables, solidarias. Cae la noche, pero no mata la oscuridad. Hoy los envuelve la solidaridad, el valor, el cariño, el ánimo renovado de una población que se entrega. Hay un pueblo que nunca baja la guardia. El dolor dobla, pero no lo rompe. México es para el mundo y el mundo es para México porque es un crisol donde se funden culturas milenarias que heredaron a sus pobladores la sabiduría para mantenerse en pie por encima de la adversidad. En el reciente Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, explicó, entre otras cosas, que la infraestructura turística conformada por hoteles, restaurantes, aeropuertos, carreteras y otros bienes y servicios del sector operan con normalidad. Los destinos tradicionales como por ejemplo Cancún, Riviera Maya, Guadalajara, Vallarta, Riviera Nayarit, Monterrey, se encuentran intactos. Lo mismo ocurre en muchos de los destinos aún de los estados afectados, como en Oaxaca, donde su capital, o Huatulco o Puerto Escondido, no han sido afectados. Al igual también, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. E incluso en la propia Ciudad de México, la infraestructura turística básica está también esencialmente intacta. Y este es el principal mensaje que de forma activa y a través de diversos medios y campañas hemos estado comunicando a nivel nacional e internacional. En tanto, Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y presidente del Grupo Posadas, dijo. Los empresarios estamos convencidos del enorme potencial que tiene nuestro país. Hoy tenemos un verdadero trabajo en equipo con nuestras autoridades, tanto federales como estatales. Creo que las condiciones ya están. ¿Por qué no nos damos la oportunidad a todos de verdaderamente dar ese brinco y aspirar a los 50 millones de turistas que ya debería de tener México? Debemos de crecer la inversión, debemos de crecer la infraestructura turística y creo que está en nosotros, en nuestro interés, crear los mecanismos para que así sea. Sin embargo, hoy más que nunca pesaron las palabras de Alberto Torrado Martínez, presidente del Consejo de Administración de Alcea, quien llamó a una cruzada nacional contra la corrupción. Es indispensable que tengamos un México que tenga un desarrollo económico significativo. Y esto solo es viable si se combate de manera frontal la corrupción y la impunidad de manera contundente. No solo es un reclamo social, sino que el Estado de Derecho es una obligación del gobierno para todos los mexicanos. Así que lo invito a que con los empresarios y la sociedad trabajemos para que esto sea posible. Hay que tomarle la palabra. Sí, México está de pie, pero no lo fracturemos.